De última hora, Mauricio Ockman piensa regresar a las telenovelas sin el apoyo de los Derbez. Fuentes cercanas han afirmado que esta decisión la tomó por sí mismo, porque varios medios han asegurado que sin la familia Derbez, él no es nadie. Pero este actor está completamente decidido a demostrar lo contrario. Entérate aquí de todos los detalles. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Durante mucho tiempo se dijo que Mauricio Ockman únicamente tenía nombre, gracias al matrimonio que contrajo con la hija de Eugenio Derbez, Aislin Derbez. Pero esto es totalmente erróneo. Desde muy joven, Mauricio Ockman mostró interés en la actuación, pero fue hasta los 16 años que él obtuvo su primera oportunidad profesional en televisión. Él estuvo en La Otra Cosa de Héctor Suárez. Después él tuvo la oportunidad de protagonizar su primera telenovela junto con Bárbara Mori, la cual se estrenó en 1998 y se llamaba Azul Tequila. Pero bueno, antes de continuar con toda la historia de Mauricio Ockman, déjame te platico que por más que trataron de manejar la separación con Aislin Derbez, de una forma cordial y discreta, esto no fue lo que sucedió. Fuentes han asegurado que en cuanto Mauricio le pidió el divorcio a Aislin, Eugenio Derbez le quitó todo su apoyo, y que con eso las televisoras ya no lo iban a contratar. Pero es en estos momentos en los cuales Mauricio decidió ponerle fin a esos rumores. Aquí la cosa es que una fuente muy cercana a la familia Derbez había asegurado que en cuanto Mauricio se casó con Aislin, Eugenio Derbez lo consideró como uno más de su familia, y que es lo que incluye en los beneficios de estar en la familia Derbez, el gran epotismo que existe. Supuestamente gracias a que Mauricio formaba parte de esta familia, él tenía muchísimas entrevistas, series en Telemundo, hasta películas auspiciadas por Televisa. La fuente asegura que las oportunidades para Mauricio, al menos en Estados Unidos, eran dadas por la familia Derbez, pero eso es totalmente falso, ya que desde antes de que se casara con Aislin Derbez, el nombre de Mauricio Ackman era muy conocido. Y es que un diario en Estados Unidos afirmó que Mauricio tiene toda la intención de regresar a las telenovelas en México, y esta información por supuesto que retumbó en los pasillos de la televisora de San Ángel, y es que los ejecutivos están considerando seriamente incluir a Mauricio Ackman en una gran producción, pero ellos no le piensan dar un papelillo ahí cualquiera, ellos están planeando darle el protagónico, debido a la larga carrera que tiene Mauricio Ackman, tanto en televisión, cine y hasta teatro. Estos rumores cada vez más toman forma, ya que un ejecutivo sacó la información, probablemente participe en la próxima producción de Juan Osorio, después de que el nombre José Ron, se puso digamos en tal vez, y enseguida el primer nombre que se les vino fue el de Mauricio Ackman. Debido a esto, el probable regreso de Mauricio Ackman a las telenovelas mexicanas, está más para acá que más allá. Y definitivamente nos encantaría ver nuevamente a Mauricio, en la pantalla chica mexicana. De hecho también se asegura que TV Azteca está en busca del actor, ya que al final de cuentas, como decíamos en un principio, Mauricio Ackman tiene muy buena historia durante toda su carrera. Y tan solo para mencionar algunos personajes que Mauricio Ackman realizó, tenemos sus participaciones en El Señor de los Cielos, El Chema, Rosa Diamante, El Clon, Marina Dame Chocolate, Mirada de Mujer, El Regreso, Háblame de Amor, como en el cine, y una infinidad de más producciones. Siendo la última, el personaje que realizó en la serie R. Con este regreso a las telenovelas, Mauricio Ackman demuestra, que en serio, él no necesita de la familia Derbez para tener éxito. Pero ya sabes que en estos videos, lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Mauricio Ackman se forjó su propia carrera? ¿O el éxito que tiene se lo debe a su matrimonio con Eisner Derbez? ¿Crees que regresar a las telenovelas mexicanas sea un retroceso en la carrera de Mauricio? ¿O definitivamente este lo va a catapultar aún más? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que activar la campana de notificaciones, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un nuevo video. De igual manera te recuerdo que estamos subiendo contenido diferente todos los días en Facebook, y para que no te lo pierdas tienes que dar clic aquí en seguir. Espero que tengas un maravillosísimo inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.